Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Alerix Collection Y antes de continuar recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, su like, compartir el video Y si gustan seguirme en todas mis redes que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Estarán los links para que puedan seguirme en Facebook, Twitter, ah no Twitter no, no tengo Twitter Este Facebook, este Instagram, TikTok y mis grupos que tengo en Facebook Así que continuemos y como ya leyeron en el título Este paquete me tardó casi un mes en llegar, fueron como 21 días que estuve esperando No sé si recuerdan que les había comentado que estas muñecas iban a ser parte de un especial de El Día del Niño El cual no se pudo llevar a cabo porque la vendedora no me envió a tiempo Este no me respondía ni nada Me respondió el mero 30 de abril Este ya muy noche y me dijo que me enviaría el siguiente lunes O sea el 3 de mayo y no me envió Este posteriormente le volvió a mandar mensajes Los ignoraba y así estuve hasta que este Prácticamente la amenacé diciéndole que la iba a reportar Si no me daba ya una solución Y fue hasta ese momento que luego luego Ni un minuto pasó que le puse ese comentario Porque empezó a subir ventas Ni un minuto pasó que le puse ese comentario que me mandó la guía Entonces yo le dije ok gracias Ya según me dio la explicación y todo Y pues yo le dije que entiendo que a veces pasan cosas Pero que por lo menos debía de haber mantenido comunicación O por lo menos hubiera un comunicado en su página diciendo Por qué todavía no enviaba Pero pues bueno El chiste es que ya me envió Lo malo es que no sé si lo hizo Adrede o no Me envió, ocurre Esto quiere decir que Yo tenía que ir por el paquete A la ¿Cómo se llama? A la sucursal que me correspondía De esta feta Yo tenía que ir por él No me lo iban a traer Este Ya pude ir por el paquete No sé si lo hizo Adrede Mandar me ocurre Porque siento que le molestaba Que le estuvieran preguntando por el paquete Pero ella quedó ¿No? Mandarlo en cierta fecha No lo hizo No lo envió para Día del Niño Para antes del Día del Niño Este No lo envió en la fecha que me dio después Y todavía me ignoró en mensajes y eso Hasta que le amenacé ¿No? De que iba a subir reporte Ya me contestó Y aún así Me había enviado Este El comentario se lo puse este domingo apenas Y ella me envió desde el jueves Y no fue para darme guía No era para responderme No era para decirme nada Si yo no la amenazo O si me hubiera seguido ignorando mensajes y así Yo ni me entero Que el paquete ya estaba en mi sucursal de esta feta Yo ni me entero que ya el paquete ya había llegado aquí a México Este Bueno estaba en la sucursal de Puerto Aéreo Ya después lo mandaron acá Pero yo ni me entero O sea Yo seguiría pensando que no me ha enviado Yo seguiría mandándole mensajes que no me iba a responder Y a lo mejor y pasa el tiempo Y se lo regresan a ella Y La culpa iba a ser de ella ¿Verdad? Porque nunca me dio guía Nunca me dio nada Y obviamente esta feta pues no No te marca ni nada Entonces este Este Pues si estuve así algo estresado Ya hasta que me dio la guía ¿No? Y ya Este Por lo menos ya pude ir por ellos No los trajeron Pero pude ir por ellas Y pues ya las tenemos Así que vamos a empezar a revisarlas Y pues en esta ocasión Pues quiero empezar como que con la que más me gustó Que es Esta chicuela Miss Royal Así que empecemos abriendo a Miss Royal Y ya después seguiremos un video Para cada una Yo creo que estas serán en dos videos Pero la demás si va a ser video individual Así que empecemos a abrir a esta Vean la caja Me encanta como se ve La caja está muy padre Que es así como ¿Cómo le dicen? Nolográfica Tornasol Se ve muy padre La ilustración de ¿Cómo se llama? Miss Royal Está muy bonita Aquí está su nombre grandote Y aquí está pues ¿Quién sabe qué hacer? Como un calendario Ah no Como Canales Canales de televisión Porque Si se dan cuenta Es una televisión la caja Está muy padre la caja Me gustó mucho Están más chiquitas que las demás Creo que son como las dance Las dance Las likes Que la caja es más pequeña Listo Ya le quitamos el cinturón Ahora vamos a abrirla Ay Que tanto trae Trae muchos seguros esta cosa Y aquí está Miss Royal Creo que estas muñecas Vienen ya prácticamente vestidas Aquí está la muñequita Aquí a un lado Vemos todas las demás muñecas De la colección Ah Aquí trae algo Algo se saca Ah Es que se abre Se abre la pantalla Ya vi Ay A ver si me la rompo Aquí está Y baila Está bien padre No Sí Valió la pena Pedirlas en caja Está muy padre Vean No sé si se note Muy bien en video Pero Se baila la muñeca Está muy padre Me acuerdo que antes vendían libritos Así como en el metro Y mi mamá me compraba Y era muy divertido Pasar la laminita Y que se movieran los animales O las caricaturas que venían ahí Vamos a sacarla Casi muere Aquí tenemos La primera cajita sorpresa Según Trae un abanico Muy bonito Tiene escrito algo atrás Ah Dice extra Trae ese abanico Y otra cosa Ah Una lucecita Que no prende Ah es que hay que quitarle esto Aquí está la lucecita Uuuu Ya se me cayó la muñeca Tenía que pasar Siempre tiro algo Vamos a sacarla A Miss Royal Esta es la que más quería De la colección Ella Y Mayor Lady También esa me Me gustó mucho Pero Posiblemente Cambie de opinión Porque Esta ¿Cómo se llama? Virtual También se ve Muy padre Entonces A lo mejor Virtual Termine siendo Una de mis favoritas También Más que Mayor Lady O que Esta La tía Pelucas Enrolla Porque se supone Que Que simula Traer una peluca De hecho La textura Del cabello Se siente Como Como de esas pelucas De antes Como si fuera De algodón No sé Está muy padre Como de los Trolls No sé si Recuerden Los trollcitos Si alguna vez Tuvieron Como de De esos Trolls Se siente La textura De De cabello Está muy Bonita No me gustan Mucho Las trenzas Yo creo Que se las voy a Deshacer Y le voy a Hacer unos Rizos Creo que Los rizos Le vendrían Más Padre Aquí Está Muy bonita Trae esta Cosa Como Crinolina Su vestidito Con moños En todo esto Estas mangas Holgadas Grandes Aquí también Trae monitos El maquillaje Está muy bien Creo que No me salió Con detalles Le ven Algún detalle Creo que No No tiene Ah no Si O no se Si así sea Pero parece Que una ceja Está más Arriba Que otra O es Mi imaginación Pero creo Que tiene Una ceja Un poco Más Arriba Que otra O no se Si así sea El diseño Pero bueno No es algo Que Muy grave Aquí tenemos La base Que se parece A la de Remix Creo que decían Que estas venían Con No Ya ni siquiera Trae el asiento Ah no No ya no trae el asiento Pero si Trae otras medidas De base Bueno de ganchito Para la cintura Porque algunas Por la ropa Ya no les caben Aquí están Los tres ganchitos Algunas Por la cantidad De ropa Que traen No les cabe Bien este El gancho Entonces Está bien Que hayan puesto Eso Porque Ya puedes Este Sujetar bien Tu muñeca En el gancho Y no lo rompes Porque algunas Ganchitos Se rompían Aquí está Pues su deste De la ropa Que también Está muy bonito Y trae Y trae esta faldita Que también Está muy padre Y no sé En donde vaya Creo que Ha de ir Aquí arriba No Según yo Debe de ir Así Creo Y es que No hay algo Que diga Cómo va Puesto Pero bueno Según yo Va así Si no va así Díganme O a lo mejor Va arriba No sé No Yo creo que va aquí Bueno Ahí está Está muy bonita No sé No sé Siento que no va ahí Bueno Ahí dejémoslo ahorita Aquí trae su Su revistita Según para su abanico Para que le tomes Tres fotos Con su abanico Y hagas como Que el movimiento De loco mía De verdad Está muy bonita Y bueno Aquí trae su pelo Que es negro Pues la muñeca Está bien Está muy bonita Me gustó mucho Con la luz neón Se ve Una mascarita Una antipas Más bien Que trae la muñeca Se ve muy padre Lástima que Entra mucha luz Ahorita Pero Bueno Si se alcanza a ver Me gustó mucho Está muy padre Esta muñeca Pero Siento que no No es lo que yo esperaba Este Está bonita Pero no No me emocionó Muchísimo Yo creo que Ya que la arregle A como a mí me guste Ya se verá mejor Este está muy grande Este está muy grande A ver este A ver este Este me queda mejor Voy a hacerlo de las fotos Lo que dice ahí El 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 instructivo No ahorita Sino más al rato Este a ver Que tal Que tal queda el movimiento Aquí está con su antifaz Me hubiera gustado Que trajeran unos lentes O algo así O algo así Ay mi cabello Me hubiera gustado Que trajeran unos lentes O O no sé Otra cosita Otro accesorio Más que esto Este La faldita me gusta Pero no sé Si va arriba O si va abajo Que yo siento Que tiene que ir arriba ¿No? Porque esta es una crinolina Entonces Es para que se levante La falda Y pues está muy bonita Si me gusta Pero no me convence Al cien Pero bueno Vamos a arreglarla Para ver que tal queda Entonces chicos Pues eso sería todo Por este video Espero les haya gustado Y Este Suscríbanse Para que puedan ver Los demás videos Así que Nos vemos en el siguiente Chaitos Despídete tú Mis ¿Qué? Mis lady ¿O cómo se llama? Ah no Mis royal Adiós chicos Bye Chaitos